¡Champión del mundo! ¡Salvador, el asesino Sánchez! ¡Bien, una decisión de split! Salvador Sánchez, así fue su último gran combate. Los mexicanos aclamaban su nombre sobre el ring, sin imaginarse que aquella noche sería la última vez que contemplarían su poderoso estilo de boxeo. Suena la campana y desde un inicio existe un choque entre el sólido boxeador africano Azuma Nelson y el poder del guerrero azteca. La resistencia y el poder de Sánchez se hacen notar y es en el séptimo asalto que el mexicano conecta con un poderoso cruzado de izquierda. ¡Bien, una decisión de split! ¡Bien, una decisión de split! El mexicano conecta con la precisión de un cirujano, pero el africano no se rinde y está dispuesto a combatir hasta las últimas consecuencias. Esto sí es boxeo en su máxima expresión. El africano cae nuevamente ante un poderoso cruzado cortesía de la leyenda mexicana. Así fue su última gran victoria. Tres semanas después, Sal Sánchez muere en un accidente automovilístico. Sin embargo, su legado aún sigue vigente y ha sido de inspiración para las nuevas generaciones de boxeadores mexicanos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Esto es Titanes del Boxeo! ¡Suscríbete! 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 Gracias.